¡Bienvenido! 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 Porque la cumbia que trae la diabla está de la semana What's up O'Chemps? We got a la cumbia out loud There's an'o Stop, am I'm gonna take a bet Come back to be momento alemama We got at 5' and 6' and go to you I'm gonna take you over Senga a la cumbia out of hell Coloquio a la cuna de guillermo de roja Ahora con comitos, quichiparemos dos Wink, con esta comida arrasamos con todos No me resuelto pa mi cumbia Yo me coce Leleta No me resuelto pa mi cumbia Yo me coce Leleta Que la cumbia que no está alianza Esto se respeta Que la cumbia que no está alianza Esto se respeta